En los mochis ya llegó la diversión de la Feria Cananco Ya, ya está la Feria Feria Cananco Con grupo Chávez Radio Feria Cananco Cada noche es diversión Feria Cananco Vamos ya, todo ya, que la Feria ahí está Vamos ya, todo ya Feria Cananco Cada noche es diversión Feria Cananco